¡Continuamos con más Panorama Argentino! Panorama de políticas sociales. Hay un tren que viaja por el país llevando asistencia médica y aparatología de primer nivel. Si no nos crees, míralo. De esta manera se comprueba que las políticas públicas pueden ir hasta donde está la necesidad de la gente. Así lo desarrolla este tren sanitario que, como les comentaba, recorrió más de 40.000 kilómetros desde el año 2003 hasta la actualidad. Este tren ya lleva recorridos en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina más de 40.000 kilómetros. Sería más de una vuelta al mundo y, bueno, atendiendo también más de 100.000 personas. Cuando yo me subí a la primera comisión en Mendoza, era una población, la mayoría de las pacientes, grandes, multíparas, ocho hijos, diez hijos. Y un día, bueno, cuando armé un consultor especial para colocar DIU, los maridos se resistían, muchas venían escondidas. Después me seguían por el pueblo y me pedían, doctor, usted es la que coloca el DIU. Entonces un día reunía a los hombres y les expliqué qué era el DIU, cómo se colocaba, para qué servía. Y vinieron a partir de ahí, coloqué esa comisión como, no sé, entre 35 y 50 DIU esa semana. Y la verdad que me sentí... El primer viaje fue para nosotros terrible, porque se congelaba todo el agua, todas las cañerías, todo. Aparte el frío. No fue terrible eso, sí. Y cuando llegamos allá, el viento te partía en dos. Y así teníamos que andar, así que íbamos a comprar los pueblitos. Así que, digamos, en algunos móviles teníamos, y no a pie. Muy pueblitos, muy chiquitos. Muchísimos chicos vinieron con dificultades en el colegio, que sabían que las maestras decían que no, no aprenden, o la mamá decía, bueno, le cuesta, o lo que fuera, en realidad no veían. Son chicos que no ven, que tienen dificultad, que por ahí era difícil evaluarlos desde ese punto. Igual les veías que les probabas los anteojitos o les dabas la graduación, y el chico se reía. Eso es lo que me llama la atención. Eso es lo que me llama la atención. En Soledad es como que se les abrió el mundo. O sea, me parece que la función social del tren está buena, porque lo estás ayudando en el momento, estás dándole una solución, estás guiándolo. Inclusive hay pacientes que por ahí exceden su patología a lo que el tren puede llegar a ser en el momento, pero ya se van, nosotros les armamos todos unos resúmenes de historia, o les armamos la derivación o lo que fuera, y los contactamos con quien tenga que ser. O sea que no quedan a la deriva, eso está bueno. O sea, tienen solución. Nosotros somos de una agrupación que se llama Payasos sin Carpa, y el Ministerio de Educación nos contrata para viajar junto con el equipo del tren y del Ministerio de Educación a las diferentes localidades donde para el tren. Ahí lo que hacemos es funciones en escuelas y en jardines de infantes, función de circo. La idea de la función es recuperar el derecho a la recreación. A medida que uno va actuando, ves las caritas de ellos y de los maestros, porque como es para todo público, entonces es agradable y es un ida y vuelta. Acá, por ejemplo, llega el paciente. Nosotros, yo lo evalúo, veo la grabación que tiene, y en el momento yo llevo unas planillitas y esas planillitas van a la óptica. Y en el momento lo hacen los anteojos. Tenemos anteojos que son más delicados de hacer, que se necesitan en un trabajo de laboratorio, y eso tardan dos o tres días. O sea, que todos los que viven acá, que necesitan una refracción, se van con el anteojo. O sea, absolutamente todos. Y en general, el que se haga sin anteojos es porque tiene otra patología, y a esa otra patología también se le da la solución en el momento. Como vino un chico que le había entrado cal en el ojo, que eso es una urgencia, es una de las pocas urgencias que hay acá, y se lo trató. El primer día vino, se le hizo el tratamiento y se lo siguió toda la semana. Hoy en día ese chico está perfecto. Entonces eso es lo que dio a la posibilidad del tren. Cada paciente en su mundo. Panorama Sanitario. La localidad de Pellegrini recibió al tren sanitario con los brazos abiertos. Sus habitantes agradecidos por el compromiso y la calidad humana y profesional de nuestros médicos. En encuentros anteriores, el Panorama Argentino nos contó detalles del origen del tren solidario. El convoy estuvo hace algunos días en Pellegrini, una pequeña localidad en el oeste de la provincia de Buenos Aires, con 6.000 habitantes. Allí el equipo de técnicos y profesionales atendieron más de 1.000 personas. La verdad que hemos tenido un número importante de atención, fundamentalmente en la parte médica, donde hemos atendido aproximadamente casi 900 pacientes en distintos servicios. ¿Cuáles fueron los más requeridos? Hostalmología. Hostalmología, luego viene odontología, clínica médica, pediatría, también nutrición, salud mental. Es un equipo bastante amplio, digamos, en los servicios. Cuanto asistencia social, talleres productivos también, emprendimientos, la gente ha venido aquí por eso. Sí, hemos tenido una demanda muy importante. Hemos atendido casi 200 personas. Eso serían los talleres familiares. Después también en el servicio social, también hemos atendido casi una capacidad de 200 personas. Y en todo lo que es pensiones asistenciales, ya sean para adultos mayores, como discapacidad y madres de 7 hijos, también hemos tenido una demanda sumamente importante. En realidad los talleres productivos se están realizando y se están evaluando casos que ya hemos entregado y se están haciendo los seguimientos. Panorama automovilístico. La familia Fierrera provoca durante el fin de semana de carrera un gran impacto turístico en la ciudad anfitriona. Entre el EU recibimos al TC con los brazos abiertos. La familia Fierrera provoca en la ciudad anfitrión de la máxima categoría del automovilismo argentino. La familia Fierrera provoca en la ciudad anfitrión de 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 la ciudad tenemos la posibilidad de promocionar nuestra provincia, promocionar nuestra ciudad y esto realmente es el impacto positivo que genera en toda la región. Ponerles a disposición lo que la comarca ya tiene, la fauna marina, la posibilidad de estar en el centro de interpretación de Punta Tombo, recorrer la gesta galesa a través de la ruta de las capillas, que tiene más de 100 años, espectáculos locales para que la gente después de la carrera pueda tener al aire libre, de forma gratuita, alguna otra distracción, la posibilidad de una ciudad como Polita, atractiva, con una gran movida nocturna como Trelew, todo lo que tenemos para ofrecer y que va de la mano de toda esta movida que hace el automovilismo cada vez que se desplaza el turismo carretera. ¡Gracias! Tras el corte vamos a vivir en Misiones un segmento de la historia que nos deja pensando en el presente Hay escuelas que trabajan con un verdadero compromiso Y así encaran este proyecto gráfico nuestros chicos de Bariloche Con Juan Carr y Milo Lockett sigue pintando la solidaridad Todo esto después de la pausa, ya volvemos